Pelota que va hacia atrás Licha Abierto por un costado Está Jesús Rivas Juegan para él El Connie Brizuela que presionaba También Marín Natán Silva revienta Recupera bien Chicote Calderón Que intenta ir hacia adelante La pide Marín Sigue Chicote Conduce Chicote El nene a puerta El nene le pegó Gol De Guadalajara Con el de Antillévate Una y con tres incluido La jugada del capitán La jugada del Lene Beltrán Que le agradece y le otorga todo el reconocimiento Todo el reconocimiento A Calderón que recuperó el Marón Tocó hacia adelante La hizo él Y el nene Beltrán Marcando su cuarto gol En el torneo Le pegó de derecha El capitán del Guadalajara Se explotó el actor Y el club deportivo Guadalajara Lo está ganando Uno a cero en su gol por México Con que beneficia Siendo damnificados Por Huracán Otis Con 15 elementos Gracias La KNP Segura Fundación Televisa Y TUDN El club deportivo Guadalajara Lo gana Uno a cero Primera vez que el Chicote Calderón Lateral por izquierda Se anima a soltarse Ir a buscar A su marcador Para hacer dos contra uno En zona ofensiva Se da cuenta De que ya no puede progresar Se la cede al nene Que se acomoda Y ya sabemos Que le pega bastante bien A la pelota de media distancia Un disparo magistral Le mete todo el empeine La Liga MX Se vive en VIX Disfruta de la emoción Que generan los partidos Del fútbol mexicano A través de nuestra plataforma Recuerda Descarga el app de VIX Y no pierdas detalles De la Liga MX 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 De la Liga MX